Maestro, ¿con la gorra o sin la gorra? Póngase su gorra, mi hijo. La gorra, sí, porque no tengo... Póngase su gorra. Sí. Voy. ¿Estás ready, loco? ¿Estamos ready? ¿Cómo armamos? Damas y caballeros. Niños y niñas. Bienvenidos al podcast más candente, más fuerte, más fuerte. ¿Qué es lo que tú dices? ¡Oca! ¡Aplausos! Vamos al mambo, vamos al mambo. Bueno, mi gente, estamos aquí con uno de la parte de la familia. Este tipo de hermano de nosotros ya. Y es casi todo eso, primo, con lo que tú te querías junto. No son diques de sangre, pero se crean juntos, son familias. Ya, la introducción, pausa de nuevo. Yo te estoy diciendo que tú tienes que parar de usar esas palabras. Tú tienes que decir presentar. Porque tú quieres introducir todo y todo no se introduce. Todo no se puede introducir. La introducción del loco, uno se la hizo antes, pero para los que no lo conocen. Para los que no lo conocen, estate quieto. Ya, bro, qué mierda. Se lo introduciste en antes. Bájale, tío, bájale, bájale. Bájale, bájale, bájale. Llámate clarificado. Bájale, 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 bájale. Bájale, bájale, bájale. Eh, el loco vino aquí antes, pero hay un par de gente que quizá no vieron la entrevista. Claro, pero tienen que hablar. Hoy es un conversatorio porque ya le familia, entonces nosotros vamos a curarnos aquí. Curalo, coge lo chiquito. Suave. Este tigre mete mano en el reggaetón. Oh, sí. Mete mano en el dembow. Ya lo sabes. Mete mano en el trap. El tipo canta. Oh, sí. El tipo hasta baila. Cuidado. Uf. Aquí tenemos. Manolo Jersey. ¡Que lo que es esto! Vamos, 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 vamos. ¿Qué es lo que hermano mío? Te falto decir que yo también hago triple y toda la vaina. ¿Cómo has? Sí. Magic Mike. ¿Cómo has? Magic Manuel. Oye. Jesús. Eh, Manolo, hablando de vainita, yo necesito un par de tigres que bailen los viernes. Tú me dejas saber. ¿Cuántos hay para mí por ahora? ¿Qué es lo que? Pero tú sabes, hijo, tú sabes. No, porque yo lo que te voy a traer por ahora. Yo te voy a traer mi cuarto, ¿eh? Eh, yo normalmente espero que llegue 20 minutos. Vamos a comenzar rápido. Dame carta, dame carta. ¿De una vez? Dame carta, de una vez. Usted es aquí. Usted es aquí, tú no crees que hablar mucho. Dame carta, lee. Qué bobo. Bueno, ¿cuál es el siguiente show? No es parte de esta década. Cuando se viene al trend de los vampiros. Ajá. La parte de los 2010, 2010. Bueno, papá, estamos en los del 2010. 2010. Tú vas a coger de mala porque yo ni tengo ni idea. A, Vampire Diaries. B, True Blood. C, Bloodline. Y D, Being Human. ¿Cuál de la siguiente no es parte de la década de la trend de vampiros? Está difícil esa, loco. La semilla, loco. Esa de vaina, loco, es... Espérate. Dile la respuesta de nuevo. Que no quiero verme esa mía. Dile la vaina de nuevo, que no estoy embebida, loco. Dímela de nuevo. A, The Vampire Diaries. B, True Blood. C, Bloodline. D, Being Human. Manito, es el AD, loco. Bien human, manito. Pero ven acá, papá. Dale para que tú busques lo que sí o sí. Vale. Ya hablamos acá, loco. Diablo, que maldita sal. Vamos a beber todo. ¿Qué es lo que vamos a beber? Lo que a mí me ocurre es, lo que a mí me ocurre es, él lo dice como con tanta... Con tantos... El AD, loco. ¿Qué es lo que es esa, oye? Dígale, loco, te va a ser, loco. El AD, que... Que A, que A, que A, ni que B, ni que C. El AD, manito, tú supiste. Y si no es esa, tiene que comprar otra carta, porque está equivocado la carta. Bueno, la carta está equivocada, entonces vamos a beber. La carta está equivocada, entonces. El riñón de nosotros no va a estar equivocado también. La respuesta es C. Doblola. Tienes que chancear, porque tú ves cerca, loco. Oye, loco, oye, loco. Dígale, tienes que chancear. Ya, yo sabía que era esa, loco. Eso es para calentar, eso es para calentar. Mierda, aquí es muy bojado. Es para entender. Diablo, loco, pero bájale dos. Ay, mi madre, loco. ¿Lleno así? Bájale dos. Claro, porque eso no... Son tres malas. Espérate, espérate, espérate. Son tres malas que tú tienes que coger para nosotros. Dígale, 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 dígale. No, no, no. Tú estás uno, yo me doy una y me doy una y me doy una y me doy una. Ah, no, yo voy a decir no, pero no, yo voy a renunciar a mí mismo. Nosotros estamos contigo en tus pérdidas y en tus ganadas. Güey, güey, se asustó. Se asustó. Se iba a parar. Se iba a acabar la vuelta, amigo. Se iba a parar, se iba a ir. Él dijo, güey, así no, así no, así no, así no. Oye, oye, Manuel, tiempo, 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 para la próxima, contesta bien, porque tú me entiendes, el hígado de uno, esto es como time off. No, pero yo en verdad, yo sabía cuál era, pero queríamos un traguito, era tú sabes. Sí, sí, sí. Salud, salud por la carrera de Manuel. Salud. Randa pa'l diablo. Suerte que tengo a Jonathan ahí, pa' qué mané. Ahí mi madre. Hermano mío. Mané, tú te vas a ser responsable, oye. Hermano mío, te veo aquí con el jefe tuyo, el hermano, no sé qué diantre es la relación del diantre que tienen ustedes, el del duro, el del duro, el del bacano, ¿verdad? ¿Qué es lo que es con la relación de ustedes? Que lo veo muy pegado, desde hace un par de meses bacano. El comunicador de Jersey, la verdad, era baño de Jersey, no bulto. Ese es mi hermano, mi mané, él, mi familia, mi todo, brother, tú sabes. Sí, él es el manager mío. ¿Cuándo me iba a llegar a mí? Ah, pero es que nosotros hacemos la vaina así. Nosotros le damos la exclusiva a los tígeres que son, de verdad, ¿me entiende? Apaso, porque... Usted la tiene, por eso. Vamos a involucrar un día, se me asustó, se me asustó. Está bien, yo lo voy a dejar quieto. Lo voy a dejar quieto. Usted está tranquilo, jefe, yo. Usted está heavy. Hasta el momento, hasta el momento. Hablando serio, el maestro es parte esencial del equipo, tú sabes lo que es, Manolo Jersey. Estamos trabajando de la mano juntos, tú sabes, haciendo muchísimas cosas diferentes, muchísimas cosas buenas. Y el hombre, ya tú sabes, es mi brazo derecha. Mi mano derecha, quise decir. La mano, el brazo, el ombro, el codo, toda la vaina. Toda la vaina. Paname, Homera, cuando nosotros te entrevistamos, hace... Hace un año ya, hace un año. Hace un año, hace un año, tú estabas volviendo para atrás a la música. Volviendo, ya tú sabes, sí. Tú tienes un año dando cajetas, ¿verdad? Real. Si tú hiciste una canción con los tigres, con Mateo, con J. Illuminati, con, ¿cómo se llama? Piquete, Jordani. Piquete, Jordani, con los tigres. Sí, sí, sí. Y el jefe estaba allá también, que lo vi en el behind the scene. Oh, sí, estaba allá, sí. Yo estoy involucrado en todo, yo siempre estoy poniéndome en todo. ¿Cómo te sientes tú, ya que tú estás metido de verdad ahora, que estás más... Como que, porque al principio, en la otra entrevista, como tú estabas volviendo de nuevo... Estabas calentando, ahora ya estás calentando los motores. Ahora tú estás ready. ¿Qué es lo que? No, me siento heavy, en verdad, y feliz por lo que está pasando, porque estoy recibiendo el apoyo de la gente, tú sabes, por lo menos. Yo soy de los que digo, que si tú no tienes el apoyo de la gente de tu bloque, de la gente que te quiere de verdad, si tú no tienes el apoyo, suelte eso. Porque si esa gente no te apoya en eso en tuyo, imagínate, dime tú. ¿Me entiendes? ¿Tú creen eso? Claro que sí, mi hermano. Yo soy alguien que no soy muy amante a eso. No, no. Te voy a explicar porque hay como que el dicho es que hay gente que son... No, no, me acuerdo. Es un dicho que dice como que la gente son como grandes en donde gente no lo conoce primero, antes que... Antes de no volver a la ciudad de... Cuando no son profesores de su tierra, tú quieres decir. No son profesores de su tierra. Esa es el flow, tú ves, por eso que lo trajimos. Esa es tu hombre inteligente, sabe de esa vaina, sabe de esa vaina. Nosotros somos todos prientos, por él un priento educado. Con un alma blanca, amigo. Te digo eso, te digo eso, porque también hay muchos de estos chamaquitos que tienen ideas, tienen creatividad, que actualmente, quizás hasta nosotros mismos, ¿verdad? No se modifican, no, hermanito, eso no está. Pero hay gente que creen tanto en su idea, que lo llevan a otros lados, y en otros lados llegan a ser exitosos para poder, tú me entiendes, llegar a lo que... Y te digo eso, porque hay muchos artistas, que por lo mismo, que quizás no tengan el flow que está trending, ¿no es verdad? No le están metiendo mano al drill, no le están metiendo mano al jambó, ¿no es verdad? Quizás le están metiendo un romantiqueo, una vainita, y todo el mundo... Dime, ¿qué es lo que tú estás haciendo con eso, no es verdad? Porque aquí, actualmente, no es lo que se está apreciando. Pero quizás cuando tú le tiras esa vaina, lo tiras para un México, lo tiras para un Chile, lo tiras para un Argentina. ¿No me entiendes? Son lugares que dices, diablo, ¿y este artista dónde salió? Siempre me gusta traerle esa idea a lo artista, que a veces... Exacto, que cuando tú crees en lo tuyo, no dejes que aquellos que están alrededor tuyo dicten si puede ser una idea exitosa o no. Oh, no, 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 sí, tú tienes un punto demasiado duro ahí, tú tienes un punto demasiado duro, pero tú sabes, pues yo lo digo, porque la gente que tú tienes alrededor, por lo menos yo, la gente que tengo alrededor son gente reales, tú sabes, me van a decir las cosas como son. Si yo estoy haciendo un disparate, los tígueros me van a decir, está haciendo un disparate, ¿me entiendes? So, que una gente de afuera quizás no te lo va a decir, por eso que yo digo, si tú tienes el apoyo de tu gente, que son reales, que tú sabes que son reales, porque tú sabes que hay muchos que te hacen la segunda, di que pa' U, pero mentira, pues yo tengo gente que son reales y me dicen las cosas como son. Por eso que yo lo digo, pues tu punto es válido, tu punto está bacano. Deben ser que eso me recuerda, de estar con gente que te dicen que es lo que es. ¿Tú te recuerdas el show de entre Mick Meo y Drake? Ah, por lo cojo yo. ¿Quién le dijo? Mick Meo, Mick Meo en ese día, estaba rodeado con un balsa de azaroso. Con un balsa de yes, man. Un reguero de yes, man. ¿Por qué cómo tú sueltas? ¿Cómo tú? Oye, hermanito, yo se voy a ser sincero, hermanito. Si yo había sido, vamos a ver si diga que... Yo soy el padre Mick Meo. Pana no, pana no. Que yo voy a ser tígeres que limpia en el building. Yo le digo, pana. Y le digo yo, mi hermano, si usted quiere tener una carrera, no sueltes a la banda. A la banda eso. ¿Tú me está entendiendo? A la banda eso. Y yo creo que eso es lo que tiene que haber. A veces hay gente que se rodean con tígeres que además quieren que le dicen que sí a todos. Que no son mentiras. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso es que tu punto es válido. ¿Me entiendes? Por eso es. Le dicen sí a todos. Sí, 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 man. Lo primero que tú tienes que hacer como un artista, como un productor, como un videógrafo, como un fotógrafo, como un lo que sea, es rodearte de gente, de tu entorno. Tienes que ser gente que te pongan en lo tuyo. Mi hermano, güey, la estás marcando con cachú ahí. Claro, es el flow. La marcó con cachú. Por eso es que te digo, yo me siento bien por el apoyo que estoy recibiendo de mi gente, de la misma gente mía. Porque yo sé que son gente reales que me están diciendo las cosas que son. ¿Tú me entiendes? Que no hay disparate. Y también la seguridad que yo tengo en mí. Ya. También. A seguir. Llegaste. Yo. Los prietos caribeños siempre estamos encendidos. Tenemos un flow distinto. Tenemos un flow distinto. En la gente bella, en presencia. El sábado con diferente. Te voy a poner claro a ti ahora mismo. Tienes, soltarse un dembow y nada más he escuchado un pedacito, porque voy a resonar esa vaina con el hermano mío. Quién ha escuchado un pedacito. Pero tú estás ahí en ese video. Tú sabes. Sí. Yo vi a Jay Illuminati por ahí en un corte. Sí, apareció por ahí. Vi a Hillary por ahí en un corte. Sí. ¿Qué es lo que es con ese video? ¿Quién está ahí? Dame lupa. Yo cuando yo vea, yo digo, mierda, mire fulano. Mira qué. Ahí están todos los tigres. ¿Cómo que? Nebuleo. Nebuleo se llama. Yo lo he visto. Ese es uno de los mujeres de Mboku. Tú vas a escuchar en el norte, hermanito. Real. Sí, sí, real. Real. Bueno. Hombre, hombre. Güey de Mboceros. Atención aquí. Güey. Ustedes escucharon lo que dijo el tigre. Atención de Mboceros. Si usted se siente mal por eso, vaya a la base de la nalga. Porque usted es una mía. Y ya, normal. Me voy a decir una cosa. Si usted es un dembow más duro que hay, suéltelo. Vamos a ver con lo que es el tigre. Nosotros reaccionamos a todos. Echamos el gallito a pelear. Mi hermano, yo veo al mío. Ya. Al pinto. Ya. Ya. Wait. Ya. Entonces, ¿tú estás seguro que es el mejor dembow? Que ya yo puse mi corazón al peito para allá. El mejor dembow, manito. ¿Por qué se dice que es el mejor dembow? Oh, bro. Yo he analizado ya, junto con el maestro Fulsen. Nosotros nos hemos sentado a analizar todo. Ya. Que lo que. ¿Me entiendes? Y hemos visto toda la vuelta, la cotorra que tiene la gente. El flow que tienen los tigres. No es, no es, no es como se dice, minimizando los otros, los otros colegas. Sí. Ni nada. Pero el flow que está cogiendo el dembow, el color que tiene el dembow ahora, es un color súper diferente, ¿me entiendes? Y nadie está, yo no veo como que nadie está haciendo ese flow así del dembow como en el buleo. Tú escuchas en el buleo y tú vas a decir, no, eso fue en el patio que tú lo grabaste. Ya. ¿Entiendes? Ok. Vamos a salir de la música. Ya lo bebes de nuevo. No, 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 no. No estamos ahí todavía. Todavía todo. No queda 20 minutos. Yo también estoy bebiendo. Cógelo suave. Está todo, está todo. El asunto contenta bien la próxima. Vamos a salir de la música. Vamos para el país nosotros. Con un avión aterrizamos. ¿Cuándo tú viniste para acá? 2017. Ok, o sea, de 2017 para atrás tú vivías allá. Sí. Ok. Pero tú sabes, yo venía, iba y venía, iba y venía. Pero está bien, pero está bien. Usted no vivía aquí, usted era de allá. Vas de ahí. Oye. Cuando yo y Negramos un chamaquito, y cada vez que hago esta pregunta, digo lo mismo. Este es fijo. Cuando yo y Negramos un chamaquito, tenemos ladrones de mango profesional ahí en los minas. Pero no ladrones de mango intenso. Ahí tú no podías tener una mata. Para que sepas. Ya. ¿Y tú sabes que eso era vaina de chamaquito? Que es un pitoleíta de vaina. De bolita, vainita. No la fumamos la fundita de agua y vaina. Sí. Dame una anécdota. Algo que te pasó a ti cuando tú eras chamaquito. Que tú dices, mierda, ¿y cómo nosotros salimos de esa? Dame un cuente. Dame un cuente ahí, por favor. Ayúdame ahí. Mira, eso de los mango, nosotros lo hacíamos también en el barrio. Entonces, después que nos hartábamos de mango, nosotros salimos a robar mango cuando estaba lloviendo. Porque nadie salía. Cuando estaba lloviendo. Son inteligentes. No, no, no. Y no eso. No, a mí me gustaba Mohammed. Oye, ¿cuál era el hobby? Nosotros nos robábamos los mango y después que nos hartábamos de mango, lo que sobraba nos reguillábamos con ellos. Nos entrábamos en mangasos. El coro de fulano con el coro de nosotros. La calle que se yo quien con la calle de nosotros. Con mango. En plena lluvia, en plena lluvia, a mangasos limpios y con todo lo que nos trabamos. Para eso existía las habillas, papá. No, pero nosotros lo hacíamos con lo que había. Con lo que había mango. Con lo que había mango. Es quince mango más. La vuelta era con mango. Sí, también lo hacíamos con pistola de bolita. Una vez me acuerdo yo que me estabas reguillando. Uno, Tigre. Tú sabes que eso era por bloque. La calle que se yo quien con la calle. Entonces, habían unos viejos sentados jugando domino. Y yo sin querer le di un bolitazo a un viejo. El viejo me quitó la pistola de bolita y me la pegó en la cabeza. Me la partió. O sea, la pistola de bolita me la partió en la cabeza. De granada, de print, toda la vaina. Todo por todo lado. Todo por todo lado. Ese fue el último día. Yo le puse una mano a una pistola de bolita. No, cualquiera. No se hijo de uno de esos. Sí. ¿Sabes lo que me pasó a mí con una pistola de bolita? Yo tenía una pistola de bolita normal. Y yo tengo una chamaquita que estoy hablando. En San Tómico normal. Tú sabes que uno es fresquísimo. Ajá. De la bolita le hice así. Flaf. Cuando iba caminando. Flaf en la nalga. Más nunca, mi amor. Lo loco. Me di en mi banda. Te soltan el banda por fresco. Pero por entonces tú le das al viejito jugando domino. El tipo que iba a ser una capicúa y tú le dañaste a la capicúa. El viejito viene. Le terminan trancando el huevo. El viejito viene y te tranca la cabeza con la pistola. No, muchachos. Sí, él se paró a sí mismo. Me dijo, vétame esa pistola. Yo se la apreté normal y me dio un fuetazo en la cabeza. Sigue apretando. Sigue apretando. ¿Por qué no? Porque yo fui de buena gente. Dique a pedirle vaina de que flow el cusa. Tú sabes. Ey, mala mía. Se me dio así. A lo porté del don un freco. Pero dame la pistola. Pim, pam. ¿Sabe el nombre del don? En la cabeza, no. Yo no me acuerdo. Ya yo le iba a... Mentale la madre, pobre. Pero me partió la pistola así en la cabeza. Ok, te partió la pistola así en la cabeza. Nadie dijo, no, tu mamá, tu papá. No, no, no. Porque, oye, a mi mamá no le gustaba ese flow de que yo andaba ahí. Entonces, tú no le dijiste. ¿Me entiendes? Yo no podía ir. Dique, mira que me... Porque al final, ¿qué llevas? Comprame otra para que yo diga la usa y partímela también en la cabeza. Ya tú sabes. Te voy a ayudar. No, pero que está bien así. Había muchos padres, como que eran apoyadores. Ajá. No, ¿verdad? Esa vieja, ese viejo me había hecho eso a mí. Y yo voy donde la abuela, me le digo. Oye, fulanito me acabó de partir la cabeza con una pistola de bolita. La abuela me había salido. Un puñal así saca a la vieja mía. Ay, hay play. Pero la doña no se relaja. Pero espérate. Después que ella viene y le echa el boche, el tigre. Dique, oh, te atreves tú a tu bala, el nieto mío, te apoya. Sí. Después va a ir a la casa. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con bolita? ¡Beth! Tú ves, si yo hubiese hecho eso a mi papá o mi mamá, tal vez hubiese pasado eso. Pero yo con el miedo de no decirle, tú sabes. Chequeate. Mejor le dije nada. Chequeate, Flo. Yo y negro una vez. Era tu mayor del rey. Nos estábamos bajando. En un cuarto. Estaba uno planchando ropa. Y tumbamos la plancha y se abre la plancha en dos. ¡Fuaf! Como una guinea. ¡Fuaf! Ajá. Es la fuf. Y el hermanito de nosotros está en la puerta así. Y nada más oímos. ¡Se lo voy a decir a mami! ¡Ay, mi madre! Negro, inteligente, agarra su plancha. ¡Fuaf! Y la sierra de nuevo. La conecto, MacGyver. La plancha está ready. Negro y Damián no pensaban en ver el piso. En un piso de losetas. O sea, que en Santo Domingo de la Casa Pedro tienes losetas. Sí, sí, sí. La loseta tiene un hoyo así. ¡Anda el diablo! Viene mami de allá para acá. ¡Ay, Luis! Y yo, mierda. Problema es lo que viene. Cuando ella dice nombre, dice, hay lío. Hay lío. Estamos entrando. ¡Fuaf! ¡Fuaf! Espera, eso no nos puede dar bien. Ajá. Viene el padrastro de nosotros, el papá del hermanito mío, con una correa. Yo nunca he visto una correa tan larga como esa, mi hermano. Ay, Dios, por mi madre que no he visto una correa tan larga. Eso era una soga, loco. Nos dio un correa, eso que nos abrazó a los dolos. ¡Bah! ¡El diablo! Un solo para los dolos. Un solo porque nos dio. ¡Bah! Ok, te di mi cuento, ¿verdad? ¿Cuál fue la pela más candente que te digan a ti, Manolo? Dame luz. Dame luz. Yo esto era un papá. Tú da pela. Espérate, tú da pela. Lo hice una algadita, mi hija. Tú sabes, así, pa, suavecito. Sí, está bien. Sí, pero no. A mí me dieron... ¿Eso es lo que hicieron todos los papás? Una algadita. No, no, yo no lo doy duro. Yo no lo doy a mí. No lo hago así, nada más. ¡Pam! No, pero mira. Una vez, yo me acuerdo, tenía como 10 años. Que eso nunca se me olvidaba, loco. ¿Qué hiciste? Óyeme, yo cumplí año. ¿Qué tú hiciste, muchachos? Yo cumplí año. Y mi mamá me puso, ¿tú sabes? Ready. Una camisita, ¿tú sabes? No te ensucies. Me peló la cero, cabrón. O sea, que me lavan la cero allá. Ajá. La cero. Para que durara. Ni tú, unos pantalones ya tú se más grandes que yo. Que me tapaban los zapatos y de todo. ¿Para qué crees, guys? Hey, tú sabes, para tirarme una foto. No te ensucies. Ya tú sabes qué es lo que es. Yo fui a jugar con unos chamaquitos y una vaina. De ahí mismo. Un maldito saco, pues esto. Y me he ensuciado. Cuando yo llegué a la casa con esa camisa sucia, loco. La mamá mía me agarró con una samurai. Yo usaba samurai, manito. Yo soy samurai cero también. Sí. Me agarró con una samurai esa que yo usaba, loco. Y me la pegó aquí en la cara. Ella me tiró la foto con la marca de la samurai. Así mismo. Yo tengo la foto en mi casa con la marca de la samurai. Ey, ey, ey. Se pasó. Con la marca de la samurai yo tengo la foto. Doña, con usted la jero yo. Vamos a ver que nosotros no tenemos que ver con eso. Güey, doña. Ella va a ver. Ella se va a recordar de eso. Se pasó, se pasó. Ella se va a reír. Bájalo suave. Ella se va a reír cuando ella vea esto. Ella sabe. No, mentira. ¿Esto es lo que te va a decir ella? Lo que nos dijo más o menos otro. Yo no le daba a ustedes. Sí, está bien. Está bien. Digo, eso es mentira, eso es exagerado. Digo, yo le tiré la foto. Digo, con esa samurai en la cara. Chao. Yo ni en la cara de Diffo en el brazo. Ella sabe. Oye, yo me tuve que parar, si tú sabes, en la pared. Porque había una pared blanca. ¿Sabes? Una paredcita blanca. Párate ahí. Con todos los lacrimones en mi yo tuve que se cambia. Si yo se va a estar con los ojos rojos de tanto llorar. Digo, dí que estás happy. Sí, yo así, tú sabes. Digo, riéndome. Dame bomba. Con la samurai aquí. La bomba. Esa yo no sé. Yo creo que la bomba puede ser que sea esta. Soy duro, soy duro. Ok, me diste bomba. Dame carta ahora. Ya, hombre. Estamos encendidos. Estamos a 20 minutos ya. Maestro, ¿qué vaina que me señala? Pregunto yo. Bueno, manito. Él te puede hacer todas las señas que él quiera porque yo... Si tú te sabes esta, no bebe. ¿Cuál celebridad no tuvo un cameo? No sé cómo se traduce. Dímelo en inglés. ¿Cuál celebridad no hizo un cameo en la Big Bang Theory? ¿Qué celebridad no apareció en la Big Bang Theory? Ajá, ¿qué no apareció? William Shatner. Mi madre. Ni idea quién es ese. Nicole Kinman. Olvídate que... Tampoco sé quién es esa. Olvídate que bebimos. Octavio Spencer. Tampoco sé quién es esa. ¡Tequila, coño! Buzz Aldrin. Aldrin. No, tampoco sé... Tira una adivinanza ahí. ¿Qué es blanco que voy a poner aquí? Maestro, usted me dejó una señas porque a ver si lo va a gustar el trago. Se hace responsable. Ni Capitan se hace responsable. Oño, ¿por qué? Mete mano, mete mano. Mierda, yo ni sé los nombres que tú me dijiste, loco ahí. Ni yo tampoco. Pero está bien, esa es... La D, la M, la B. ¿Te vas a ir con la que él dijo o te vas a ir con la que tú dijiste? La B, el mejor a dos fue cualquier vaina. Él dijo Nicole Kidman. ¿Tú te vas a ir con Nicole Kidman? Nicole Kidman, la B. Kidman, la B. Esa misma. ¿Estás seguro? Sí. ¿Quién por ciento? Pues sí, urbano. ¿A la una? ¿Quién por ciento, urbano? ¿A la dos? Ya, bebé. Maldita, chaval. ¿A la tres? ¡Fuego, esa es! ¡Venga, cabrera! ¡Venga, cabrera! ¡Venga, cabrera! ¡Venga, cabrera! ¡Venga, cabrera, cabrera! ¡Venga, cabrera, 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 cabrera! ¡Estamos listos! Me acordé ya porque ella era vecina mía allá en el barrio. ¡No! ¡Claro, loco! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Me creo que me suena... Ese es el único nombre ahí que yo reconocía. Bueno, que oí. Que yo lo oí, no sé quién es. Voy, voy. Oí una vaina por ahí que dijeron que ella estaba buena. Cuando tú eras chamaquito, ¿cuál era tu celebrity crush? Diablo, es que... Bueno, una celebrity... No, con una que tú decías, esa estípata... Yo no sé si te conocía en una chamaquilla. El maestro la conoce porque el maestro... Eh, eh, era... ¿Tú lo que estás diciendo es que el maestro es rijo? No, 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 pero el maestro... El maestro sabe que es lo que es. El maestro está nuevo. Pero esa chamaquita, loco, diablo. Yo estaba así por ella, ¿eh? ¿Oíste? No me llamas. Ella bailaba en el programa de Juchi Santos. Llamaba Betty Jerónimo. Eh... ¿Eh, maestro? ¿Sí o sí, maestro? Ey, está buena porque el maestro... Oye, el maestro... ¿Tú no sabes cuál es? ¿Tú no sabes cuál es? No tengo ni idea. Ay, mi madre... El maestro es que llevarlo por el hospital. ¿Cómo ustedes no saben cuál es esa tipa? Espérate, 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 espérate. ¿Cómo que se llama? Ella se llama... No sé si en Instagram ella tiene cosas así. No, dime el nombre. Betty Jerónimo. Betty Jerónimo. Betty... Pero busquen de los tiempos de antes. Jerónimo. Busquen de los tiempos de antes porque ahora ya está media, tú sabes, parió, y va, y está en familia. Pero que no, que así es que me gustan. Cuando estaba en Nice and Develop. Busca los videos en YouTube para que tú hagas lo que, que te va a acercar. Ella tiene un flowcito. Te va a acercar, te va a acercar con ella. Sí, ella tiene un flowcito. ¿Al amarillo? Sí, yo se le... Óyeme. No, óyeme, tú tienes que verla cuando ella bailaba en el programa, que ella estaba flaquita. Eso hace como ocho años, nueve años. A mí me gusta cuando están developed. Oh, bueno. Cuando están desarrolladas. Así es que tú hablas. Ahora ya... Ay, mi madre. No, no, sí, mira ahí. Ese flow a mí no me gusta. Me tenía seco, ¿verdad? Ese flow a mí no me gusta. Me tenía seco. Yo entré abajo chizando nomás a ver a ella, era. A mí me gusta el flow. Mira, a mí me gusta... Espérate, espérate, espérate. Mujer así, educada. Espérate, espérate. Tú ves los morenos. Así que está ella ahora. Espérate. Ella es política y viene así. Negro, negro, espérate, espérate. Betty. Tú ves los negros cuando fue cantado a la pared. Ella era que estaba Manuelo. Tú sabes tú. Tú sabes cuántos hijos yo desperdicié con una mujer. Fue mucho. Me tenía el brazo delante. No, oye. El broly le decía. Cuando esa tipa bailaba, loco. Mira. El diablo. Tú tenías una tipa que... Sí, pero a mí se murió antes de yo. ¿El diablo? Sí, Selena. Yo estaba loco esa mujer. Selena. Sí, Selena era una vaina. Yo estoy tratando de pensar. A mí no me llega una tipa como que yo estaba a diga que ¡guau! No, tú estabas loco esa mujer. Tenía el diablo arriba. El diablo no, el final. No, yo no puedo pensar de que un tipo diga que ¡guau! Estaba burísima. Y yo a mí me gustaba a pila. No, ninguna de esas mujeres a mí me llamaba mucho. ¿En los programas dos mencorinas? No, no. Bueno. No, yo estoy pensando. Yo estoy pensando. No, no, no. No me llega ninguna. No me llega ninguna. Bueno, manito. Esa era una... Ni Jennifer Lopez, ni ninguno. Jennifer Lopez. No, Talía tampoco. Talía no me daba nota. Esa era una de las mujeres. Ni Shakira me daba nota a mí tampoco. Shakira tampoco me daba nota. Yo estoy tratando de pensar quién eran grandes en ese tiempo. No, yo creo que era que te gustaba. No, no, aquel. No, yo te menciono. Ey, ey, ey. Que pa' de cáncer. Que pa' de cáncer. Pa' de cáncer a dos. Yo te menciono, ella, tú sabes por qué cuando uno es un chamaquito allá, uno no sabía que es casi que Jennifer Lopez y esa vaina, tú sabes. No, yo no conocía vaina ya. Sí, entonces, ese tipo era la vaina. Qué maldita sal. Tú sabes quién puede ser una que me vea, diga que interesado. It's gonna sound crazy. Quien, quien, quien. Britney Spears. Hit me baby one more time. Sí, porque hit me baby one more time. 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 En ese tiempo, en los veintipicos, nosotros estaban aquí. Oh, baby, baby. You're kidding me now. I'm a scumbet. I'm a scumbet. I still believe. Esa es la tuya, esa es la tuya. Esa es la única que me llega a la mente. Después es otra tipa. Sí, puede ser, puede ser. I'm trying to think, tú. Tiene que haber otra que me ha gustado duro. Tú te lo gustaba. Oh, yo te voy a decir quién era. ¿Quién? Buffy. Hola, casa vampiro. La tipa de los vampiros. Una rubesita. ¿Cuál es esa? Esto es bonito, afloamericano. Había, había un show de vampiros. El show era tan duro que hicieron hasta bicicleta del show, para que tú entiendas. Ah. Sí. Era tipo que se llamaba Buffy. Sí, una rubesita chiquita, manego. Yeah. Ah, no, pero espérate. A mí me gustaban pelas rubias también de vaina. De, 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 ¿cómo se llama? La mujer esta de, 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 de... Diablo, la vaina de la playa esa que salió de la playa. B-Wax, B-Wax. Toma, toma. Esa mujer era una vaina. Yeah. Esa mujer. Ayer hablaban. Era el show motion que la hacía. La, la gorrita. Manito, óyeme. Era cuando ellos filmaban eso. Chacho. Que tú no me habías todo brincando así al pasito. Óyeme, esa mujer. Esa mujer, esa mujer era en la vaina, ¿oíte? Esa mujer. Ese guato acá la entabarré, oye. Eh, yo, tú sabes que yo aprendí a nada viendo a Weywatch. Ah. Yo me puse a imitar lo que ellos hacían y así fue que yo aprendí a nada. Con esas rubias en el chayo nos traje baño. Mira, eso era bobo. De vuelta pa' la música. Vamos a brincar pa' atrás. Vamos allá. Tú te metiste en dembow, estás dembowseando. ¿Qué tú vas a soltar nuevo, mío? ¿Qué es lo que viene ahora? No quiero el nombre de música ni nada. Yo quiero saber si te va a quedar en dembow. Porque tú sabes que si tú un dembow tuyo pega, sigue ahí pa' que dé otro cantazo. No entiendes. Después cuando la gente te conoce, inventa. Ya. Pero no sé, tú sabes, las ideas son tuyas, no son mías. Y lo nuevo, mire, es que yo tengo tantos palos ahí, loco. Son tan demasiado duros que están muy indecisos, es verdad. Tengo uno por ahí, otro dembow también, durísimo, que voy a montar. Si se me hace posible montar un tigre de aquí del norte. Duro también, dembow. No voy a decir el nombre. No, 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 no. Estoy pensando soltar otro dembowcito, sí. Cuando viene a ver, salimos otro dembowcito. Vamos a ver qué es lo que es, porque la vuelta se dio heavy, tú sabes. La gente apoyó muchísimo esa faceta de Manuel Dembow. Yeah. Sí. Aunque yo he hecho dembow y hace mucho de Santo Domingo, tú sabes, pero la gente no sabe eso todavía. No, claro, porque eso ya. Sí, pero ahora la gente le llegó que es lo que es. Dijo, mierda, es el flow tuyo. Te he visto posteando más en tu Instagram de casi dos meses para acá. Me he dado cuenta. Sí. El mío está posteando como mucho. Oye, me está llegando, me está llegando. Y me está mandando vaina al DM. Ah. Él cae con el mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y el mío me manda, él sabe que yo, like. De una vez, sí, sí, sí. Pues yo no cojo esa con la gente mía. Sí, él tiene una figura. Ya lo sabe, una sola. Me está cayendo atrás, él me quiere alcanzar. ¡Alcánzame! No, pero te estoy viendo que estás posteando más. Y no sé si fue por la unión que hiciste con el caballero allá, el full show, ¿me entiendes? Que te he dicho, oye, mete más manos aquí para que la gente te estén viendo más fulanito de tal. Digo, uh, uh, no sé si fue por eso, porque tú cambiaste el chido y dijiste, no, yo me estoy poniendo para esto, me voy a darme este mano, de verdad. No, eso fue que me puse para la vuelta, tú sabes. Y también el maestro, cuando me ve que yo duro cinco días, el maestro de una vez me llama. ¿Y qué fue? Tienes cinco días que no sube nada, maestro. ¿Qué es lo que está pasando? Dígame. ¿Está molento? Y yo, no, no, maestro, está bien, es pereciativo. Ahí yo le pongo un poste de una vez, rapidísimo, ¿me entiendes? Él no se puede ver de cuidado. De una vez me llama, pero sí, tú sabes, una decisión mía de yo ponerme, que la gente me vea un poco más, tú sabes, porque la gente te olvida rápido, el mundo está rápido. Si tú duras un mes sin postear nada, sin nada, la gente como que va perdiendo el amor, es mejor tú mantenerlo ahí, agarrado, tú sabes. Tú no tienes que postear música, ni nada de vainita para que yo te conozca. Sí, ¿me entiendes? Ok, yo vi un clip de una entrevista que te hicieron, no sé quién era el tipo, en verdad, sin faltarte respeto, no sé quién tú eres, en verdad. Y tú le dijiste a él que tú no estás haciendo colaboraciones con muchachos de aquí, del norte, yo creo que fue de Jersey, no sé en verdad qué fue lo que tú dijiste. De Jersey, de Jersey, de Jersey. No sé si la entrevista salió o no. Sí. Eh, ¿por qué? ¿Por why? ¿Por why? Eh, no es, no es, no es, coño, tú lo dijiste ahí como de pinga, loco, los tigres se van a llenar, sí, tú lo dijiste así. ¡Que se llenen! Dame un break, dame un break. Si te llenaste, ve al baño y vacéate, tu maldita vida, dale. No, no, la vuelta es que yo, lo que dije fue en esa entrevista que, sí, una entrevista reciente con mi hermanito Freco. Freco, shout out Freco. Sí, shout out Freco. Sí, shout out Freco. No te conozco mío, tú seguro no me conoces a mí, está bien. Shout out Freco. Yo lo que dije fue que yo no estoy en disponibilidad de hacer colaboraciones con gente que no están trabajando, ¿me entiendes? Porque es que, bro, si usted pone a pensar, uno gata demasiado dinero en el proyecto de uno, haciendo cualquier cosa, cualquier vaina. So, para tú venir a hacer un proyecto con alguien, que tú vas a gastar dinero, vas a gastar tiempo, vas a gastar dinero pagando modelos, rentando locations, de toda la vaina. Con un tigre que no está trabajando, bro, que hace un año que suelte un tema o dos años, ¿me entiendes? No está poteando nada en Instagram, no está haciendo nada, nada. ¿Cómo yo voy a hacer un feature? ¿En qué me voy a beneficiar a mí? Yo voy a perder, ¿me entiendes? Yo voy a perder y tú también vas a perder, porque al final, un ejemplo, yo soy el que tengo el público ahora mismo, vamos a poner, de tú o yo, que tú no estás trabajando y tú estás trabajando. Ok, el público mío, cuando yo te, un ejemplo, te posteo, lo que sea, la gente va ahí, a ver, pero si no ve nada, la gente ni te va a seguir. Entonces, o sea, tú no estás más en nada, manito. También yo creo que le quito un poquito de validez al trabajo tuyo, porque, coño, este tigre está trabajando con fulanito y el fulanito no está haciendo nada, ¿qué es lo que tú estás haciendo entonces? Entonces, o sea, asocian el tanto poco trabajo que tiene esa persona contigo, porque estás colaborando con esa persona. Le llegaste. Entonces, yo soy un tigre que le da mucha prioridad a mi proyecto y trato de que la gente vea el proyecto mío como lo que es, un proyecto grande, ¿me entiendes? Es importante eso. Y que le das respeto también. ¿Me entiendes? Hay un par de tigres que no le das respeto. No, y que no tanto eso, ya a mí me están, a mí me están, pregúntale al maestro, a mí me están ahí, no me dejan mentir. A mí, un chamaquito me preguntó, no sé si es de Santo Domingo, de aquí, yo creo que de aquí es él, pero no sé de dónde, él simplemente me tiró y me dijo, ¿cuánto tú cobras por featuring? ¿Me entiendes? Yo ya lo mandé por el maestro. O sea, te estoy diciendo que la gente está viendo que lo que es, que a mí la vuelta me está funcionando, que yo estoy recibiendo un apoyo bien de la gente y que ellos pueden sacarme un beneficio a mí. Claro. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo digo, entonces, ¿para qué yo voy a grabar contigo? No importa, porque hay gente que se llenan y hasta enemigos tuyos son y tú le dices que no y de todo. Pero ellos tienen que entender el que es más duro, ¿entiendes? Porque a mí me rebotaron piles featuring, cuando yo estaba apagado. Yo te voy a hacer una pregunta, si un altito ahora mismo quiere grabar contigo, ¿cuáles son los requisitos para que tú digas sí, contigo sí estoy? Que esté trabajando y que sea duro. Sí, pero ¿qué significa eso? Te hago la pregunta, porque muchos altistas piensan que están trabajando, pero no están trabajando al nivel que quizás tú quieras. Que tú deseas. Porque, por ejemplo, hay tigres que sueldan una canción una vez cada tres meses y para ellos eso trabaja. ¿Tú me está entendiendo? También, también, también. Y suben un post una vez a la semana y para ellos eso está trabajando. Pero para ti, ¿qué es un altista que tiene que estar trabajando? ¿Qué número tiene que estar jalando? ¿Cuál enfoque tiene que tener en su carrera? ¿Tú me está entendiendo? Ok. ¿Tú estás viendo a mí trabajando? Tú estás viendo el apoyo, estoy recibiendo la música, estoy haciendo los videos, estoy haciendo la calidad que tienen y toda la vuelta. Ya, que esté así mismo, igual que yo. Ya. Y eso no es mucho pedir. No. Porque yo no te voy a decir una vaina, yo no estoy haciendo la gran cosa. ¿Me entiendes? Yo no estoy haciendo la gran cosa. Eso no es mucho pedir. Yo no estoy diciendo a ti que yo voy a grabar con un tigre que no, tienes que tener cien mil views en vaina, en YouTube, tienes que tener cien mil suscriptores. Porque, no, usted puede tener hasta mil seguidores, porque usted está trabajando bacanísimo, así que yo diga, mierda. Y tiene un flow bacano, porque también a mí me llama mucho la música. O sea, la música, loco, a mí me llama mucho. Tú puedes tener cincuenta mil seguidores y recibir el apoyo del público bacano y tener un público masivo heavy. Si yo veo que tú eres un tigre que no le mete, bro, yo no me voy a meter contigo en un estudio a grabar. Hablamos el martes. Hablamos el martes. Tú tienes que ser duro. Para mí, para mí, lo primordial es, aparte del trabajo, que tú seas duro. Que tú seas duro. Porque si tú no eres duro, no estamos en nada. No, no estamos en nada. No estamos en nada. Entiendes. Si tú no eres duro, hablamos tú, usted. No estamos en nada. Bueno, mi loco. Ya lo bebe de nuevo, ¿verdad? Dame tarjeta. ¿Tarjeta? Maestro. A ti o maestro. A este como que le van a tocar un poquito más, porque... Sí, no, a este le van a tocar. Él es de nosotros, a él le tocan cuatro. Oh. Oh, esta está fácil. Bueno, yo te voy a hacer si está fácil. No, la pregunta suena muy fácil. Eres por tú decir, coño, ¿en qué año fue que sucedió? ¿Cuál de estas celebridades tuvo un bebé en el 2018? Niema. Niema. A, Kylie Jenner. B, Beyoncé. C, Carrie Underwood. D, Annie... Hathaway. 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 Esa misma. ¿Cuál de estas cuatro mujeres tuvo un niño en el 2018? ¿A quién tú vas? ¿Cuál de esas mujeres? Ok. Ya tú sabes. Lo primero es que yo conozco a la Mabel Jones. Ya tú puedes sabiendo. Oye, si estamos bien, oíste. A Kylie Jenner. Oh, sí, a ella también. Sí, 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 sí. Carrie Underwood. Yo creo que Carrie Underwood. ¿Tú la conoces? Manito, esa tipa... Ella era vecina mía, pero se mudó temprano. Pero es la vaina. Coño. Yo me acuerdo a esa tipa, sí. La uno. La uno, la A. Ey, ey. ¿Estás seguro? Pero maquia a Fullstone haciendo trapo. Oh, güey, 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 güey. No, no, güey, güey, güey. No, güey, 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 güey. Vamos a barajar, vamos a barajar. Pero él no me ha dicho nada. Tú estás haciendo trapo aquí. No, 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 no. Vamos a barajar. Ey, así no se vale. Tienes 10 segundos. Tienes 10 segundos para contestar. Ya, bro. Y te va a llevar el diablo ahora. Te va a llevar el demonio. No, 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 no. Ey, están haciendo trapo. ¿Cuál equipo de fútbol ganó el Super Bowl en el 2015? El diablo. Tienes 20 segundos para contestar. 20, 19, ya. Dallas Cowboys, New York Giants, New England Patriots, Seattle Seahawks. ¿En el 2000 qué? ¿En el 2000 qué? En el 2015. 19. ¿New England quién? New England Patriots. 6. Los Patriots y los otros. Seattle Seahawks. 13. 12. Y los Cowboys. Cowboys or Giants. 9. 8. 10. 6. 5. 4. 3. Los Patriots. Los Patriots. Los Patriots o los Cowboys? No, no. Los Patriots. Los Patriots. New England Patriots. New England Patriots. Yo soy fan de esa gente, marito. No hable tanta mentira. Yo soy fanático. Yo soy fanático de los Patriots. En el cuarto me tengo yo fotos de toda esa gente. Yo soy fanático de los Patriots. El clóset mío está lleno de potaditas de esa gente y todo. De Cowboys Patriots. De ladronados. Y el fanático. ¿Y si no fuera fanático? ¿Y si no fuera el fanático? Yo soy fanático. Yo soy fanático. La me salvé de esa. Te salvaste. Te salvaste. Te salvaste. Te salvaste. Te salvaste. Yo soy fanático. Vamos a hablar un poquito del estado del norte. Del estado del norte. ¿Veis? ¿Y qué tú piensas actualmente? ¿Cómo están las temperaturas y los niveles cuando se viene a talento, a producción, a movimiento? A movimiento. ¿Veis? ¿Qué tú dices? Si hablamos de movimiento en específico, hay un movimiento porque hay uno que otro artista, tú sabes, que están reunidos haciendo música. Tú sabes, a eso podríamos llamarlo un movimiento. Yo lo veo bien, en verdad. Yo lo veo bien. Lo veo heavy. Todo el mundo está haciendo música por su lado. Pregunta, pregunta, pregunta. Yendo para atrás por lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Sí. Hay par de artistas haciendo música. ¿Eso es lo que se considera un movimiento? Diría yo. Te hago la pregunta porque yo creo que antes que surgió este gran El Norte, ¿verdad? Había gente que estaba creando música, pero no se refería a como movimiento. Lo que pasa ahí, antes de tú entrar, la gente que estaban haciendo música en ese tiempo también, la gente lo conocía más también que los tigres que están ahora haciendo música aquí y arriba. ¿Tú crees? A Mesías. A Tali. No, no, no. No, no, no. Yo estoy hablando de Mesías en el 2011. No, no, pero incluso cuando Mesías salió de Italia y esa gente había un movimiento. Vamos a decir. Ok, entonces. Entonces, entonces lo que te estoy diciendo es, right, ¿por qué tantas referencias ahora al movimiento, el movimiento, el movimiento, right, cuando se viene haciendo música aquí ya se pila, pero ahora se le quiere referir como el movimiento del Norte? Yo creo, yo creo que es que la gente ya le empezó a llamar movimiento por la unión ya diferente de muchísimos estados, ya tú sabes, es una vaina masiva que hay ahora, porque antes, tú sabes que era en sitio específico, vamos a poner Nueva York, que se hacía música, ahora tú ves vaina de Pensilvania, que de Boston, Massachusetts, que en Miami, que vamos a poner con él y con esos lados, ya yo creo que debería llamarse un movimiento, ¿me entiendes? A mi definición, porque el movimiento yo creo que es eso. Tú estás hablando más de volumen, de entrada de música, pero yo pienso de esta manera, ¿verdad? Un movimiento, si da bien hay mucho altita, un trozo de altita, un montón de altita, pero en el movimiento del Norte, los altitas que se conocen, no diga que son famosos, los que se conocen son pocos. Oh, yo entiendo ya lo que tú dices. ¿Me entiendes? Ya entiendo ya lo que tú dices. Cuando tú vas, vamos a poner, vamos a volver, vamos a Santo Domingo, en Santo Domingo se conoce en casi mente todo. Sí. Todos están en el medio, todo el mundo dice que es fulano, que es el diablo, que a veces mencionan unos tigres en Alufo, que yo digo, ¿qué diablo? ¿Quién es ese? ¿Me entiendes? Sí. Cuando vamos a Puerto Rico, en Puerto Rico se conocen casi todo. ¿Me entiendes? Sí. Eso es lo que yo estoy diciendo. Si vamos a hablar de movimiento, yo digo, cuando se estén conociendo más gente que digan fulanito de New Jersey, fulanito de Connecticut, fulanito de Pennsylvania, que tiene a fulanito y a fulanito y a fulanito. Y el de Connecticut tiene a fulanito, fulanito y fulanito en Connecticut. Y el de New Jersey tiene a tic, 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 tic. Lo que se conoce en la mayoría son de Nueva York. Cinco, seis, siete de Nueva York. Chucky. Uno que sale de qué sé yo, qué, dónde. ¿Martín lo hará de por aquí? No, no, él es Domingo. Ok, ¿quién más? Chucky, Dova. Chucky, Dova. Feri, un poquito. Si a eso vamos, entonces el movimiento de la Másita en Nueva York, lo vamos a decir. Sí, eso es lo que estoy diciendo. O sea, si a la definición que ustedes le dan, el movimiento de la Másita en Nueva York, ahora mismo. Está bien, pero es en base a las definiciones que ustedes le dan. For sure, for sure. En base a la definición que yo le doy, que es cuando un grupo de personas, tú sabes, ya diferentes sitios, diferentes estados, están haciendo música, están aportando a lo que es el movimiento, ya eso yo le llamo movimiento, ¿me entiendes? A mi definición. No, 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 no estoy diciendo que la tuya está mal tampoco. Pero what I'm saying es cuando tú defines movimiento, tú tienes que conocer quiénes están aportando. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque si vamos para atrás cuando comenzaron los locos allá en la República Dominicana, el lápiz es la capital. Entonces creo que es la capital. Yo te voy a hacer una pregunta, disculpame que te interrumpa. Aquí en New Jersey, en base a tu opinión, ¿hay un movimiento? ¿Entre nosotros aquí? ¿Entre nosotros? No, en New Jersey no hay movimiento. Estamos creando uno. Estamos creando uno. Estamos creando uno. Te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. Y no quiero que los tigres, porque él sabe que los tigres son médicos. Si se ofenden, es más cojón los ofendidos. Whatever. Yo estoy diciendo que no, porque si tú sales de New Jersey a Nueva York, lo estoy poniendo de esta manera, porque tú estás trabajando uno de los que estás trabajando más organizado. Tú sales de New Jersey a Nueva York. ¿Cuánta gente te conoce a ti en Nueva York? ¿Me entiendes? No es porque aquí en New Jersey te puede conocer un trozo de gente. Cuando tú cruzas, ¡pam! No te estoy diciendo que tienes que cruzarte en California. Sí. No, en Nueva York, ahí, a cruzar el puente. Si te conocen ahí, hay movimiento. ¿Tú sabes por qué? Y yo estoy cogiendo... Yo estoy cogiendo la palabra movimiento literal. Ok. Tú moviste tu música de New Jersey a Nueva York. Sí. Es un ciclo. ¿Entiendes? Ajá. Eso es movimiento, Mati. Para mí, para mí, para mí. Pero que eso está pasando ahora mismo. Ok. Eso está pasando ahora mismo. Pero eso es el que estamos creando. Un ejemplo, yo he ido a Nueva York a las entrevistas. Ok. Ahora, la definición que tú le estás dando y la pregunta que yo creo que tú deberías hacer es que sí, porque yo entiendo lo que tú dices, que no hay un artista todavía como que ha pegado aquí, bueno. Es que ni pegada, que... Porque pegada, pegada... No, necesita haber una pegada. Para ver un movimiento. Claro que ya es. Para hacer un movimiento. Porque checa lo que sucede, like. Es como tener... Que todos los que tenemos aquí, estamos atrás de un carro. Y todos los que tenemos aquí, estamos atrás de un carro. Y todo el mundo, oye, sí, ellos están atrás de ese carro. Ajá. Pero el carro todavía no se está moviendo. ¿Tú me entiendes? Sí. Estamos toditos aquí, todos queremos mover el carro, todos estamos tratando de mover el carro. Sí. Pero el carro no se ha movido. ¿Tú me entiendes? Lo que yo pienso que está sucediendo en Georgia, hay pila de chamaquitos que están trabajando, pila de chamaquitos que están mandando contenido para afuera, ¿no verdad? Pero todavía no ha habido uno que ha comenzado a empujar el carro. Por lo cual, yo te estoy diciendo que aquí en New Jersey no hay movimiento. Y arriba de eso, otra cosa, que hay muchos tigres que dicen que son de Nueva York, pero viven de este lado. Que es el número uno. Ahora yo te lo voy a poner. Tú me estás entendiendo, que es otra cosa, que también los que son de aquí, que quizás están, quizás poniendo la mano en el carro para querer un poco un poquito, brincan para aquel lado del charco de una vez para decir que son de Nueva York. So, ¿tú ves a dónde estoy entendiendo? Sí, está buena tu locución, pero yo lo que te voy a decir. Ustedes no estuvieran haciendo esto si no tuvieran un movimiento. No. Yo no estuviera aquí si no hubiera ese movimiento. Sí, porque ustedes entienden, espérate, ustedes entienden que yo soy altista de aquí de Jersey, que estoy representando y estoy haciendo la cosa bien organizado. Correct. So, ¿ustedes entienden? Ustedes me están reconociendo como altista. Yes. Ok. Como los demás, que hay más. No sé si me están llegando. Yes. So, ya es un movimiento. Que no hemos pegado ninguno y no hemos salido de aquí. Ya tenemos que darle como otra definición a esa pregunta. O a la pregunta, hacerla diferente o no sé. Pero yo entiendo, usted es de los minas. Yo soy charlero. En esos tiempos, ustedes saben que lo que es cuando los lápiz, cancino y toda esa vaina. No había un movimiento. Ahí. ¿Cómo tú me vas a decir que no había un movimiento, brother? Manito, si a la cancha de cancino iban a hacer party, eso se llenaba, brother. Pero. Y no había nadie pegado casi. Espérate. Tú no me estás entendiendo. Tú no me estás entendiendo, pana. Tú no le estás llegando a lo que estoy diciendo. Cuando en la cancha de cancino van ahí la gente porque ellos conocen a los tigres. No. Escúchame. No, bro. Escúchame. Porque los tigres de los minas bajaban para allá. Los tigres de fulanito bajaban para allá porque ahí era la fiesta que hacían los tigres. ¿Tú me entiendes? Ajá. Eso es lo que está pasando con nosotros ahora, aquí, en New Jersey. Por eso que yo estoy diciendo, estamos creando un movimiento. No estoy diciendo que no se está haciendo nada. Se está creando. Hasta se está haciendo la base. ¿Tú me entiendes? Sí. Cuando esa base te echa. Yo no estoy diciendo que alguien tiene que estar pegado. Digo, uh. Que conozcan. En New Jersey hay tres tigres que están metiendo manos. No están pegados ninguno, pero tienen una música durísima. ¿Usted cree que sí eso? Los tigres van a hacer así. New Jersey. ¿Es verdad? ¿Qué significa eso? Abrían una puerta. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo, te entiendo. Y ahí es que se va el movimiento. Porque ahora están diciendo, sí, los tigres de New Jersey. ¿Me entiendes? Ajá. No digas que fulanito de Nueva York. Porque ahora todo el mundo que está haciendo música aquí, si tú te pegas, tú vas a decir, no, yo soy de New Jersey. Cuando tú vas a ir un domingo, un tigre de Nueva York. No, no, yo soy de New Jersey. Porque están en el culca allí. Pero ese también es el asunto, que los tigres no lo hacen. Hay tigres que no corrigen esa palabra. Especialmente con la situación de New Jersey y New York. Hay tigres que no corrigen eso. ¿Tú sabes que por eso fue una de las razones que yo me puse en Manolo Jersey? ¿Me llegaste? Pues para eso, yo siempre he representado el Estado. Yo siempre he querido que me reconozcan de donde yo soy. Por eso es Manolo Jersey. ¿Entiendes? So, eso no es una aclaración. That's how I look at it. I love the fact that Taiko, tú, Mateo, J-Luminati, Jordani, están metiendo manos. Ya duro. Organizados de todo, ya duro. Metiendo manos, haciendo lo que puedan para moverse para adelante. Sin lamber ni a nadie. Metiendo de su bolsillo todito. ¿Entiendes? Qué caro. Eso. Carísimo. Eso, ¿sabes lo que hace eso? Eso, that builds a base. ¿Verdad? Sí. Cuando hablan de New Jersey, o en el que sea de aquí de North, en 10 años, si siguen haciendo música los chamaquitos, tienen que decir, Manolo aquello, Iluminati y los otros, Taiko aquello, Jordani y los otros, Mateo esto. ¿Me entiendes? Sí. Porque ustedes se fajan. Ustedes están guayando la yuca. Ahí, chaski, chaski, chaski. Y no es que no va a haber un movimiento. Por eso yo dije, estamos creando uno. En Nueva York puede caer a uno. Ahí. Clack. Nueva York. Hay un movimentico. Paf. Y cuando ellos dicen el norte. Cuando los tigres de Nueva York dicen el norte. No, no incluyen a ningún norte. No, no, no. Eso lo sabes. Todo el mundo no está claro de eso. ¿Entiendes? Sí, uno está claro de eso. Dicen el norte. Aquí. Sí. Y cuidado, que algunos no incluyen the other barrels. The more dicen lo de ellos. ¿Entiendes? Y eso es cuando decimos que no hay un movimiento. Porque ¿no estamos cerrando puertas alguno o nos estamos echando para atrás otro? ¿Me entiendes? Que está mal hecho, en verdad. Esa pregunta no estaba supuesta y tan lejos, pero se fue. Sí, no fue muy buena. No, no, está bien, está bien. Porque tuvo muy buena la pregunta. Es una pregunta que se hace, tú sabes, siempre. Es una incógnita que hay aquí siempre con eso. Que si hay un movimiento, que si no, tú sabes. Entonces, esa pregunta es la buena que se hiciera. No, pero yo he visto muchos entrevistadores preguntando eso. Y cuando dicen, no, que el movimiento sí que es aquello que yo. Ok. Mentira. ¿Por qué? Vamos a ver que lo que es. Vamos a hablar. No, pero no te apure que cuando viene a ver se alma un show por esto. ¿Qué? ¿Se alma en tres shows? Claro. Pero es pañal. Creció el movimiento. No, óyeme. No, no. El negro dice que no hay movimiento aquí arriba. No, óyeme. Y créeme que tú vas a tener problemas con eso. Está bien. No hay movimiento. Tú lo ves ahora. No hay movimiento. El golte. El golte. No, 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 que ya me fui en una. Aquí es lo que hay en una barça de lambones. No, aguántate. Aquí es lo que hay en una barça de lambones. Que dicen que están trabajando y no están haciendo nada. Eso es lo que hay. Aquí hay pilas de artistas que están tirando música, tirando disparates. Y no hacen nada. No, no, no. No, no, no. No, no, aguántate. Que hay pilas de chamaquitos que están haciendo dique. Oh, no, que tengo esta canción que va a salir el viernes. Oh, my God. Movimiento. No, nigga, shut the fuck up. Maneca, ponte para lo tuyo, maneca. A buen contenido, a buena letra. Ponte para tu arte. Que hay pilas de chamaquitos aquí que lo que están haciendo es porquería. Es gastándole el tiempo a la gente. Y todo el mundo, ojo, quiero una entrevista. ¿Qué maldita entrevista del diablo? Póngase para lo suyo. La entrevista llega cuando llegue. Póngase para su arte. Es la vuelta. Que es lo que están hablando de pilas de porquería, bro. Que siempre que... Oh, no, que... No, yo soy de este bloque. Yo soy de este bloque. A mí que me importa. Bloque del diablo. Póngase para su arte, mi hermano. Claro. Que lo que voy a hacer por yo disparate, el mismo fucking bill, lo que le cambias el base y le pongan un cine diferente y la misma mierda. Seremos locos. Ahí yo estoy con el negro. Y al que no le guste, que me dé like y me dé fallo también. Seremos locos. Yo le voy a decir algo. Yo estoy con el negro. Es la misma mierda, bro. Es la misma mierda. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Yo estoy con el mío. No, yo también. Hasta yo. Yo también. Es la misma mierda, bro. Quíllese, quíllese, quíllese. Oye, el maestro y... Oye, brófense, cae con aquí para pegarlo para atrás. Mira. Oye, el maestro y yo no pasamos. Estamos a veces, tú sabes, como analizando todo. Porque a mí me gusta ver lo que yo tengo al lado, tú sabes. Y nosotros hemos llegado a la misma conclusión tuya. Es la misma vaina, todo lo mismo, tú sabes. Oye, yo te voy a dar un ejemplo. Ahí te hablo. No metimos un hoyo y no vamos a salir de aquí. Dame una cara de ahí. Vamos. Hay artistas que vienen colaborando. Sí. Con las mismas cuatro gentes. Ajá, tío. No, para que tú veas por qué yo pienso así. Con las mismas cuatro gentes, llevan cinco años haciendo esto. La misma canción. No se han pegado. Y después dicen, no, porque a mí no me han dado el break. Yo no lo he buscado, el break. No sé cómo eso te dice en español, lo voy a decir en inglés. Insanity. Es tú hacer la misma cosa. Un día tras otra. Esperando un resultado diferente. That's right. So no me venga a mí a decir a mí que no, que yo tengo tiempo en esto, que yo tengo pila 100, 200. No, my brother. No. Shake it up, kid. No. Shake it up. No, que yo además trabajo con tal productor. Bueno, quizás por eso que tú no estás pegado. Quizás tú y él se tal productor. O que yo además hago este tono. Quizás por eso que tú no estás pegado. No, que yo no le pongo Google Ads. Yo lo mismo orgánico. Orgánico de la mierda. Quizás por eso que tú no estás pegado. Real. Y aguántate. Para los que nada más ponen Google Ads, también por eso que tú no estás pegado. O que yo no me presento en discotequita. Quizás por eso que tú no estás pegado. Es verdad, es verdad. No, que a mí hay que pagarme, para presentarme. ¿Quién tú eres? No eres nadie. A ti no te conoce tu mamá. Ni tu abuela te quiere escuchar. Come on, bro. Oye, es tantal la Dili. El negro está detestigo ahí. Que yo le he tirado un par de besos. Negro, la fiesta y la vaina. Déjame saber cualquier vaina. ¿Me entiendes? El negro sabe que no tiene que decirme ni siquiera cuánto es. Él sabe que no porque uno anda en Dili. ¿Eh, manito? Tú me entiendes? Es que uno tiene que, like I said before, uno tiene que guayar la yuca. Porque el problema es, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Manuelo se pegó. En ese niño. Manuelo va a decir, estoy pegado yo ahora. Ahora yo tengo la pampara prendida. ¿Quién fue el que me dio la mano? Oh, Cripín y negro. Vamos a bajar para allá. Claro. Uf, view para los tigres. Paf, está todo ready. ¿Quién fue el más que me dio vaina? Oh, tú hablaste mucha mierda de mí. Para tu programa no voy. Mala mía, mi loco. Es normal así. Estoy muy ocupado. Tú da una mano. Por favor. Tú da una mano, esa misma te ayuda. Te queda, te queda. Por favor contacte a mi manager. No, tú sabes lo que iba a dejar el maestro un día. Y él se va a acordar de esto. Yo le dije, maestro. Todos los temas que nosotros hagamos, todo lo que sea en los videos, mándenlo a toda la página. El que no apoye, anótelo en una macota. Anótelo. Usted no le va a decir que no cuando quieran adquirir algún servicio mío o lo que sea. Usted no le va a decir que no, dígale que no hay tiempo. Así. Ya. No hay tiempo. No, no, no tenemos tiempo. Tenemos que ya jugar a talcito, talcito y ya, ¿me entiende? Yo le dije al maestro así, anótelo todo en una lista. Tranquilo. Es que no es, like, posting up something in your Instagram. I understand some people have businesses that is posting, right? Es entendible que tú tienes tu negocio, que es tu Instagram. Pero vamos a decir que tú, que el maestro lo tire a todo el mundo. Fulanito, ¿cuánto es para postear? Tanto. ¿Cuántos posts vas? Fulanito. Pa, 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 tanto. La red. El maestro le da, puf. Y él te postea en los tiempos que su Instagram no hay visita. Tú te vas a dar cuenta de eso y entonces tú me atracaste. Porque fue atracado. Bueno, eso es un negocio totalmente diferente. No, yo estoy diciendo. Mira, y está de moda eso ahora y de los pagineros cobrando y la vaina. Yo no estoy en contra de eso, que los pagineros cobren para que no vayan a hablar disparate. Ok, chequea. Déjame yo clarificar este pedacito que es de los pagineros cobrar, right? ¿Cómo te digo? Primeramente, yo creo que hay que entender la plataforma en la cual tú vas a estar pagando. No es verdad. Entender quién es la audiencia, quién tú quieres que vea tu contenido. True. No es verdad. Y después dictar en qué tipo de categoría cae la página por la cual tú quieres pagar. Is it a micro? Is it a macro? Is it a magnum? Like, influencer page? Like, dependiendo de los seguidores que tienen, cuántas visitas recibes. Que es otra cosa. Que hay muchos que tienen muchos seguidores y no reciben visitas. Hay algunos que tienen pocos seguidores, pero todo el mundo está brechando. So, esas son cosas que te tienen que tomar en consideración, right? Y creo que si los pagineros deberían de tener una forma de ingreso, ¿no es verdad? Del trabajo que ellos le ponen a su página subiendo toda la noticia y esto, cosi y lo otro. De acuerdo, ¿no es verdad? O sea, lo que no estoy de acuerdo es que alguien que no tenga plataforma, que tiene un Instagram, que no tenga engagement, exacto, que no tiene ningún tipo de circulación en su página, quiere a Benedictine y que yo, a mí es que dame dos mil para una entrevista. Eso es lo que yo digo, manito. Eso es lo que yo digo. A mí es que dame, dí que doscientos pesos para yo subirte, dí que un preview de tu video. Nah, bro. Es como tener como cierta conciencia de quién, con el tipo de gente que tú estás bregando. Porque, ejemplo, si yo estoy bregando con una compañía, vamos a decir un Sony. Ok, yo Sony, dame dos mil, dame cinco mil, dame seis mil para una entrevista. Sony tiene los cuartos. Sony no le importa nada. Hasta baratos. Pero un tigre del barrio, que yo sé que tienes que echar un mes de trabajo para poder guardar dos mil pesos o querer guardar. Tú me entiendes, entiendo, que una oye, que si le cobro cien pesos, es un día de su trabajo. Y eso es lo que yo digo, algunos de estos niggas no necesitan... No, algunos de estos niggas solo necesitan ser colocados en check. Como, venga, bro. Lo usan para pagarle al productor y el masterización, porque no es lo mismo. ¿Me entiendes? No es lo mismo que lo usan para hacer un video, porque hay que sacar... Yo soy artista ahora, aunque saca videos, aunque yo trabaje en McDonald's, pero yo soy artista ahí. ¿La moda de la página quieres cobrar ahora? Cobrala a todos los tigres. Y es lo que te digo, yo no estoy en contra de que tú cobres. Vamos a ponernos a cobrar. Yo no estoy en contra de que tú cobres, pero yo no te voy a pagar a ti para que los mismos tigres que me sigan a mí me vean a mí en tu página. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Aguántate. ¿Me entiendes? Aguántate. No, porque la verdad, loco, porque es que, óyeme, hay que ser reales, loco. Óyeme, aquí somos todos, óyeme. Él dijo, espérate, Manuelo, espérate. Oye, ya, vamos a decir, vamos a decir. Espérate. Él dijo, él dijo. Deja que la bomba termine. Él dijo. ¿Por qué voy a...? A tal hora se me fue. Los tigres míos son los que te dan follow a ti, ¿oíste? Oye. Los tigres míos. Pero es que es verdad, manito. Oye, nosotros no seguimos todos, la misma vaina. Se me fue la gorra por ahí. Está bien, está bien. Oye, le cogió miedo ese dicho. La gorra dijo, erdiache. Oye, oye. Erdi. Dique, ¿por qué me voy a dar reposte yo mismo? Oye, me... ¿Por qué me voy a dar reposte yo mismo? Es como yo dicen, óyeme, óyeme, los páginas de aquí se... Oye, me los páginas... No, vamos a montar caliente aquí. Los páginas de aquí se llenan. Dique, no, que los tigres tienen que hacer su trabajo, para que sí o quién, para que después hagan ustedes su trabajo también, para que uno, cuando uno se publique con ustedes, lo que sea, uno también le vea beneficio. También. ¿Me entiendes? Porque el problema ahora no es que está diciendo que da 20 pesos, porque 20 pesos, dime tú. El problema es, bro, el que... ¿Por qué estoy dando este 20? ¿Para qué? ¿Cuál es mi beneficio? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pagando? Para eso se lo meto allí, en una promoción. Me daba beneficio. ¿De llegaste? También. Entonces, yo creo que eso tiene que cambiar aquí, porque los tigres los que están en Lucrace, ¿me entiendes? Y también calidad de contenido, bro. Yo te voy a decir una vaina, te un ejemplo. Yo soy un nuevo talento y yo quiero una entrevista con Fullson. Fullson se merece que yo le pague dinero. Yo no puedo venir a Fullson de que no, de que gratis, de que sí o quién. Porque es el tipo un profesional, manito. ¿Me entiendes? Es un profesional, yo no lo puedo venir. Y no de que porque es mío, porque... No. Es que es el tipo un profesional, bro. Tú no puedes venir con lo que era gente de que... El tipo te va a hacer una entrevista que a ti nunca te la han hecho en tu vida. Normality. Al menos que sean gente ya grande, ¿tú sabes? Espérate, espérate, espérate. Es la vuelta. Son dos, tres. Oye, pero aguántate, tú no vas a recibir esto. Manito, dime. ¿Qué tú pensas por miento? Eso mismo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo nuevo? ¿Me entiendes? Ya para, ya para. No, no, no. ¿De dónde tú eres? Yo soy... Yo soy... Yo soy... No, manito, gente que no sabe... No, no, pero sí, manito, estamos listos, estamos aquí afuera. ¿Qué es lo que es entonces? Bro. Es lo que te estoy diciendo, bro. Gente que no va a preparar para una entrevista, no sabe quién tú eres, no sabe tu nombre, no sabe dónde tú te criaste, no sabe cuál fue la última canción que tú tiraste, no fue la canción que te fue bien, la que te fue mal. No estudian, no estudian. Y eso es lo que es. Que piensen que sentarse, prende una cámara y hace una pregunta frente de una cámara en una entrevista y eso no es así. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que te dedique 500 pesos para tú entrevistarme? Por eso yo le digo a la gente que yo no hago entrevistas, yo lo que hago con de nosotros hablamos. Pero no está bien, ya me voy a bajar. ¿Mentiste al mismo? ¿Mentiste al mismo? No, manito, que estos tigres mequillan, bro. Dame carta. Espéjate, que no, que estos tigres mequillan, bro. Esos puntos, hay que ponerlo claro. Había que ponerlo claro, Crippín, porque... Estos tigres mequillan, bro. Yo estoy con ustedes, que yo soy demasiado plebe por la boca, por eso tenía que aguardar. Checa lo que sucede, checa lo que sucede. Hay ciertos chamanguitos, yo, que gracias por quizás su conejo y su banita, le dan ciertas oportunidades que otros tigres mataría por tener, bro. Ya lo sabe. Y entonces cuando reciben la oportunidad hacen una fucking cagada. Una cagada. El hueveiro más grande. ¿Tú me entiendes? Un hueveiro así de Avertru, grandioso. ¿Tú me entiendes? Y entonces, entonces los chamaquitos que están trabajando después se futran porque dicen, coño, mamá huevo, estoy haciendo toda la vaina bien. Estoy dando calidad. Y los cuartos lo están dando a este. No, 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 que yo a un asqueroso que se apareció. Y dijo, oye, manito, entonces, manito, they look crazy porque eso es lo que sucede. Que cuando un artista grande le da una oportunidad a este aqueroso, ¿no es verdad? El artista grande va a decir, coño, manito, ¿para qué yo voy a gastar mi tiempo con estos chamaquitos que no vienen preparados? Entonces, cuando uno que viene preparado viene y presenta y dice, no, manito, yo no hago entrevista. Sí, sí. Come on, manito, shit, nigga. No, son vainas crazy que están pasando en el movimiento ahora mismo que lo tienes lo ponen a todo en una misma cubeta. Pero nada, ¿qué vamos a hacer? Pero nada, pero nada. Te digo lo que vamos a hacer. Esto es norte. No, no, yo no soy el norte, yo no soy el norte. Yo lo que tengo un canal de YouTube, A lo Socorro TV, asegúrate de seguirle y dale follow y dale like y no te actives y olvídate, te olvídate, no te olvides, activa la campanita. Activa la campanita. Claro que yes. Deja tus comentarios para ayudarnos. Y sí también. Fuyo, no hagas trampolito. Te estoy en chequear. El formato no me dijo nada ahorita. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Dame esa, Dame esa. Si tú con que te estás mal, yo te voy a dar. Dame toda la campanita. No me borro a ti, la gana está con puñita. ¿Quién hizo historia en el 2012 en la Olimpiada después de correr los 100 metros y correr un tiempo de 9.63 segundos? Oh, my goodness, bro. A Jesse Owens, que es súper rápido. Si ahí no está Feli Sánchez, man, y tú estoy jodido. Ya me vimos, ya. Ya, bro, loco. Ve Usain Bolt. Sabemos que Usain Bolt es Peri González. C, Carl Lewis. Creo que lo hice una vez de él. Y D, Tyson Gay. ¿Quién es el ganador de esta carrera? Vaina. Coño, el tipo robado ya en todo domingo de todo, pero ahí corría pila. Ese era Esperi González, loco. Sí, pero, ajá. Llévate de mí. ¿Qué? ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A, Jesse Joe and B, Usain Bolt C, Carl Lewis D, Tyson Gay Oye, mi man, yo. Loco, loco, man. Loco, son ustedes que son gringos y yo los que vengo a ver de Feli Sánchez. Wait, wait, sin trampa. Sin trampa, sin trampa, no, sin trampa. Porque si el coge está mala, él merece, bebé. Oye, man. Tú tienes que dar, tú tienes que dar. Bro, yo lo que sé es Feli Sánchez. 10, 9, 8, 7, 6. La B, la B, la B. No, no, no. A mí no tiene que dar. A mí no tiene que dar. No, no. Ok, ¿quién es? La B. ¿Quién es la B? Miami. ¿Qué sé? Yo loco, con dinero. Te la voy a decir. Dime el nombre. Ay, yo te voy a decir el nombre. Mmm. Jesse Owens. Carl Lewis. Usain Bolt. Tayson Gay. Loco. Oye, man. Le voy a decir Carl Lewis porque son un chimbabuñito. ¡Epa! Maestro. Ey, pues yo no he dicho... Ey, espérate. Usted dijo Carl Lewis. Yo no he dicho Carl Lewis. Usted dijo Carl Lewis. No le cotorra. Yo, 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 yo. No me le cotorra. Diablo, loco. No, está bien. Es que quiero... Es que quiero... Ey, es que quiero beber. Dame un trago. Diablo, diablo. Diablo, loco. Diablo, diablo. Yo sé quién es el loco. Hágame un favor. Hágame un favor. Persígalo en Instagram. Y respondanle las respuestas. En la última foto, pónganle las respuestas. Por favor. Comenten las respuestas. Como que no hay manera de matar en el tigre. Este abusador. Porque tú eres un abusador. Marito, óyeme. Es lo mismo que te pregunte a ti. ¿Quién eres el alcalde del barrio mío? Tú no vas a ver. Porque tú no sabes eso. Es que ese tipo es mundial, loco. Es que yo no sigo esa vaina. Pregúntame la vaina de pelota, la vaina de báquetbol. Yo sigo esa gente. A lo único cojero que yo conozco a Félix Sánchez. Es porque... Usain Bolt. ¿Tú no sabes quién es Usain Bolt? El prieto, que es el grandito. Oh, el jamaiquino. Sí, sí, sí. Oh, ya, yo sé quién es. Pero me hubiesen dicho. Oh, ya, 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 ya. Yo no, this is the last shot. This is the end right here. We done. We over. After this shit, we done. No, ya, no, ya, después de ser por acabar, porque. Hay que correr después de ser por... Y eso tiene vaina de pelota, vaina... Coño, loco, porque es que... Y no, y se atreva a tener una pelota y la coge mal también, porque... No, espérate. Ay, que soy duro. Salud. Ah, salud. Por tu carrera, mi hermano. Por tu carrera, manito. Que llegue lejos. Salud a Fullson, que viene pa' acá y lo amo de Granaki. Ya. El maestro es duro. Usted tiene que venir de fuerte al maestro, oíste. Ah, me dicen que el maestro de que está cobrando por ahí. Y prometí. Yo lo coger para que haga una revanjita. Güey, 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 güey. ¿Y eso Flow? No, no, no. ¿Y eso Flow? Se quedó. Seca, seca, por favor, gracias. No, 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 completa. Güey, pero ya. Ahí queda, ahí queda. Está completa ya. Ahí queda. ¿Me debo la tasa? Dale a mordir. Ya. Ya te saben, yo que toco. Yo soy Crispin Films. Yo soy Jorge Alaire. Este es Manuelo Jersey. Persígalo, por favor. Y esto es. A lo oscuro. Acózame. Esto es, esto es. ¿Y qué fue? Se acabó ya. Oh. No te olvides darle like y comentar. Crispin, ¿qué nos tienes?